Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Nadia Como Tú en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En esta telenovela podemos presenciar cómo Erendira tiene que confesarle a su hija Jimena cuáles son las cosas y por qué razón han pasado tantos años y ella no sabe de dónde proviene. Jimena con todo esto ni siquiera se imagina lo que está a punto de escuchar. La noticia de que ella y Jonás son hermanos le caerá bastante duro, pero no son hermanos de sangre ya que Jonás no es hijo de Raimundo, pero esto todavía no se sabe. Jimena no acepta la realidad de que ha estado con su hermano y estuvo a punto de casarse con él. Esto es lo que provoca que en la boda de Jimena existan demasiados problemas. Por ejemplo, Salvador intenta acabar con todo esto, pero con Romina a su lado será muy difícil acabar con esta boda. Pero el señor José María también va a impedir todo cuando se dé cuenta que Jonás y Jimena son hermanos. Fuerte problema en la boda. Estas dos familias han dejado saber a todo el mundo que este problema no acaba allí. Esta fuerte declaración lleva a que la familia tenga que salir de la iglesia ya que el padre por favor se lo pide. Aurelio y Jacinta lograrán tener justicia por la muerte de su hija Carmen. El karma tocará el corazón de Jonás y nunca podrá ser feliz. Todas las cosas que logre obtener siempre le saldrán de sus propias manos. Jacinta ha llorado demasiado por su hija y luego de darse cuenta que podría ser abuela. Pero todo esto también va a acarrear a que Aurelio tenga que sacarle las uñas al señor Raimundo. Aurelio va en contra de Raimundo y será capaz de decir todo lo que sabe de este señor. Así que Raimundo está en peligro porque Jonás pudo hacer todo lo que hizo y nunca pedir a la opinión de su padre. Su padre lo hubiese evitado, pero Jonás fue bastante tonto. ¿Qué opinas tú de estos detalles?